Alianza Republicana Nacionalista Arena y el partido FMLN se preparan para lo que serán las elecciones internas este próximo fin de semana a nivel nacional. En el Departamento de la Unión, los ciudadanos tienen sus propias perspectivas sobre los partidos tradicionales. Hay que darle el don a la gente que cada quien va a decir por quién va a votar. ¿El partido Arena aquí, en Bolívar? No, el partido Arena aquí en Bolívar va a estar por el suelo. ¿El solo va a competir? Sí, el solo, pero es que el caso, bueno, ya nadie quiere ver a los areneros, nadie quiere ver el FMLN. Ese es el problema. ¿Por qué? Por corruptos. Han robado demasiado. Entonces, yo no voy a opinar en respecto a eso, porque la verdad que todos son corruptos. Yo, la verdad, te digo que ni voy a ir a votar, pues, porque me da igual. Si no trabajo, no como. Pues, si es la neta, no trabajo, no como. Ahí están esta gente trabajando. ¿Vos crees que si gana alguien le va a decir, mira, toma estos 10 mil dólares para que trabajemos? No, mentira. Se los roban. Fernando Gutiérrez, un especialista en la coyuntura nacional, quien afirma que estos partidos tienen que renovarse y cambiar el margen de la corrupción que se ha venido dando en el país. Bueno, la verdad que tienen que cumplir, como partido político, ellos tienen que cumplir la ley de partidos políticos que los obliga a ir a un proceso electoral interno, como todo partido. Lamentablemente, pues, creo que las opciones son prácticamente ya programadas. No veo mucho cambio. Y creo que todos los partidos políticos tienen que revitalizarse, tienen que modernizarse, tienen que tener personas con otros brillos, con otras propuestas, con otra visión de país. Por lo tanto, sigo viendo, pues, el partido más de lo mismo. Sé que recibo críticas quizás de algunos, ¿verdad?, que forman parte de las estructuras del partido, pero yo voy a señalar las cosas que no me parecen como ciudadano y te digo, pues, no veo evolución en el partido Arena. Con edición de Carlos Cruz, informó para Canal 15, Moisés Paneagua.